Y una lanja, vale Y... hola, tochales, aquí estamos en un nuevo vídeo de Rocket League Estamos en la semifinal de Koke contra Amy Y quien gane a nosotros dos Contra Amy Si, contra Amy Y quien juegue... Y quien gane a nosotros dos Que esta mañana no empieza Ahora Y quien gane a nosotros dos juega contra Juan en la final La... lo más posible es que me gane Koke Pero bueno Decir que no, que esto tiene más experiencia Madre mía Mmm, si No Rapping Jolín, Alberto, tío, tronco Yo le he hecho un andré go Vamos 1-0 Hostia, que feo A ver, Samper, ¿la vemos bien? Dejadelo 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 Con tu quédate, lo 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 No puede ser No puede ser Bueno Vamos Oye Koke, que puto amo Jolín, Alberto, en serio Esto requiere presión 2-1 Es una semifinal, Alberto Koke, cagao O sea, Koke, puto amo Ahora vengo ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que es bobo o algo? ¿Qué es lo que es bobo o algo? No, ya sabes, esa mierda No da ninguno Buah Buah, yo estoy muy mal colocado ahora mismo Es imposible hacer nada Vale, 3-1 Buah, está reñido esto el Koke En el tema 4 Letras, los términos de reguladores Nada, oye El tema 5 La especificación de la voz No puede decirlo Seleccionando o algo en el micro Los hombres Coro mixto Los instrumentos Lomento de cuerda Alberto, ¿no ves que esto se está oyendo de la vida? Y a nadie le importa El tema 6 Cualidades del sonido Ritmo Melodía Alberto, ¿qué a eso a nadie le importa? La 3 No, ni caso, oye Negras Madre mía La 3 negras con un 3 arriba Igual a una negra Y dale Alberto 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 Alberto, ¿no ves que a eso a nadie le importa? Buah Punto No, me estás imposada por el activité Y uscí ¿Cuándo está hablando? ¿Qué va? Buah No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío El S funciona, ¿no? No me ha gastado la trama, ¿eh? El S funciona Javier, la música Hola, mi hermano me está poniendo música, tío Pues silénciame Silénciame, Alberto ¿La escuchas? Sí Eh, voy rápido Voy rápido Yo no, a ver Vení con que toque aquí Dejo el partido Se ha rendido 6-2 Bueno, chavales Pues esto es la... Esto se ha acabado ya He ganado La final es yo contra Juan Y bueno, chavales Dejad vuestro like Suscribid si no estáis Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.